El Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo 6831. Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy lunes 18 de abril nos acompañan los delegados de la empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento a las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecte a nivel nacional y en el departamento del Cauca en Aceptemos y Juguemos. Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte. Conozcamos el resultado para el Samán de la Suerte. Gana el número 7, 7, 1, 8. El resultado lo verificamos juntos. Gana el 7, 7, 1, 8, 77, 18. Es el número ganador de legado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.